Dios nos bendiga mis amados hermanos, espero todos se encuentren bien allá en la ciudad de Trujillo. Bien, les invito a tomar sus Biblias y abrirlas en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Bien, la palabra de nuestro Señor dice, Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entraron a la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Sé quien eres! ¡El Santo de Dios! Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy bien, hermanos. Todos, sin excepción, tenemos autoridad. Pero también todos respondemos a una autoridad. Y la autoridad suprema es Dios, la persona de Cristo. Podrán decirte, ¿pero cómo es posible esto? Pues claro, los jefes tienen autoridad, porque ha sido delegada, quizás por el Estado, por la institución, a otras personas que tienen a cargo. Las personas que también tienen personas a cargo, pero tienen un hogar, una familia. También tienen autoridad. Autoridad sobre sus hijos, autoridad sobre sus esposas, sobre sus hijos familiares. El hijo, el niño, incluso, que está en casa, dirá, ya me salvé, no tengo ninguna autoridad. El de 6 años, el de 5 años, el de 8 años, o el adolescente que aún no está en casa, también tiene autoridad. Sobre la mascota, sobre un animalito. O sobre unos amigos en los cuales él influye con su palabra y dirige la atención para que se haga esto o aquello. Todos, sin lugar a dudas, tenemos autoridad en mayor o en menor medida. Pero todos tenemos responsabilidad. Y hay una entre todas, que no necesariamente es la autoridad delegada. Que no necesariamente es la autoridad dada por el arte, por el conocimiento, por la ciencia, por el saber. Hay una autoridad que es la más importante de todas. Y es la autoridad del testimonio de vida. Aquella autoridad que te hace hablar a ti y que llegues a calar al corazón de las personas. Aquella autoridad que te hace a ti hablar y transformar las vidas de otras personas. Hablando como quien tiene autoridad. Por eso en esta oportunidad nos vamos a ver respecto a esta clase de autoridad. Me voy a enfocar en el testimonio de vida como autoridad para que tus palabras tengan respaldo al momento de hablar del Evangelio, de las Escrituras. Y nosotros podemos salir en el versículo número 22 que dice Y se admiraban de su doctrina. ¿Sabes? ¿Cómo es que ellos llegaron a mirarse de su doctrina? Muchos de nosotros podemos admirarnos de lo que una persona, aquella u otra, dice respecto a una materia, sobre un asunto. O sobre también de lo que puede hacer en el arte, en la ciencia, en lo que sea. Y podemos quedarnos quizás nosotros admirados o sorprendidos por aquellas cosas que están haciendo. Sin embargo, el término que utiliza aquí, explezo, es una de las palabras más intensas y más fuertes para definir la admiración. La sorpresa. Se quedaron perplejos. En otras palabras, les había transformado el alma. Como cuando el Señor Jesucristo habló no como los escribas. A la verdad que los escribas en ese tiempo hablaban citando a otros autores, a otros rabinos, diciendo Hay una enseñanza que dice que, esto dice tal rabino, pero ellos nunca emitían un juicio personal. Eran excelentes enseñando. Pero en su vida era un desastre. Y eso es lo que se está hablando aquí. La manera como está enseñando. Obviamente que sí, el contenido era importante. Pero en este momento se está enseñando a él. El Señor Jesucristo como quien tiene autoridad. Los escribas en el que les estaban enseñando de manera esotérica, preocupándose en minucias, en los detalles, y descubriendo aquellas cosas que eran realmente importantes. En cambio, el Señor Jesucristo no predicaba esa manera. Él vino aquí en la tierra a darle sabor, color y peso a su palabra. Las palabras que había dicho en el antiguo testamento, él las estaba hablando y él mismo estaba siendo vivo al momento de expresarlas. Por eso que había calado, porque estaba hablando con convicción, con objetividad, con dominio, con claridad de lo que él sabía, de lo que él había dicho. Así también nosotros debemos de hablar a las escrituras con claridad. No podemos tener claridad en el momento de expresarnos si primero no tenemos dominio del texto bíblico, de las palabras que están en las escrituras, de haber hecho una buena excesis. No podemos nosotros hablar con dominio si no somos objetivos al momento de seleccionar la información que tenemos para responder en un tema. No podemos ser objetivos si antes no hemos creído en las escrituras. Nosotros creemos, creemos, creemos. Por eso hablamos de las escrituras, porque estamos convencidos. ¿Cuál es la fuente de nuestra autoridad que estamos convencidos de las escrituras de que esta es la autoridad máxima y suprema para nuestras vidas? Y eso nos dicta y nos manda qué es lo que debemos de hacer. ¿Quieres que te diga algo? Ninguna persona, ningún pastor, ningún líder de iglesia tiene autoridad sobre ti para decirte qué es lo que debes de hacer. ¿No tenemos ninguna autoridad? No, si no es de las escrituras. Esta es nuestra autoridad, la palabra de Dios. Lamentablemente en muchos púlpitos, lo digo sin vacilar y sin dudar, ha ocasionado que mucha gente sea indiferente de la iglesia, la palabra del Señor. Puesto que desde el púlpito en muchas ocasiones se perjudica más cerca de las experiencias personales, más cerca de comentarios de lo que dicen otras personas, o se preocupan de lo que más dicen otros textos bíblicos, perdón, otros comentarios, que hablan de las escrituras, pero no de las escrituras mismas. Lo que se debe predicar es la escritura misma. ¿Cuál es el peligro que no se exponga de la manera correcta, de la manera adecuada? Es que justamente ahí, en la sinagoga, pueden haber endemoniados. Y en esta ocasión, el demonio tuvo como maestro, aunque sea por un día, al Señor, al Dios Todopoderoso. Y cuando supo acerca de la predicación de la palabra, cuando se expuso la palabra del Señor realmente como debe de ser, todos estaban escuchando tranquilamente en esa manera pendientes de cada palabra que iba a decir el Señor Jesucristo. Y fue interrumpido por un chillido, por un grito. Así es muchas veces cuando la gente responde, ante la palabra se ofenden, se incomodan, se enojan, cuestionan la autoridad, cuestionan la fuente de la autoridad. Y eso es una señal buena, porque se está predicando la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, firme y sin dudar, hablando con un tono, con una tonalidad totalitaria y autoridad máxima y suprema, porque Él mismo estaba hablando acerca de sus propias palabras, y le había dado color y peso a las escrituras. Sabes, hermano, el Señor Jesucristo no predicaba solamente con sus palabritas, con sus bocas, con sus gestos, sino con toda su vida. Él predicaba lo que vivía, o mejor dicho, Él vivía lo que predicaba, por eso se tenía ese respaldo y hablaba con autoridad. Entonces, ¿cómo es enseñar con autoridad? Enseñar con autoridad es hablar aquellas cosas en las cuales tú estás convencido de la palabra, aquellas cosas que tú practicas. Es la autoridad que viene de Dios sobre aquellas personas que vienen conforme a las escrituras y andan correctamente. Tu autoridad no viene de ti mismo, tu autoridad no viene por saber o decir esto o aquello, tu autoridad no viene por practicar, vivir aquello que tanto predicas. Tú crees, por eso hablas. Y así, en ese momento, tú puedes autoridad, en el mayor o menor grado, y puedes incluir sobre otras personas, y aprovecha la oportunidad que darán, así como se le dio el Señor Jesucristo en el versículo 1, que estaba ahí en la sinagoga, y le invitaron, le invitaron a Él. Y tuvo esa oportunidad, y fue y expuso el texto bíblico. No desde experiencias pasadas, de comentarios de otro rabino, sino de su propia autoridad. Y a nosotros es lo que nos corresponde hablar aquí desde las escrituras, desde la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos y prediquemos el Evangelio, enfoquémonos en la autoridad de Cristo. Él en la autoridad suprema. Y el hecho de que Él haya expulsado a los demonios en esa mañana, había sacado el demonio, significa y muestra el poder de Dios y la preocupación que tiene por la humanidad. Y esto debe fascinarnos, porque si Él tiene poder incluso sobre los demonios que le ordenan y le mandan a salir, debe nosotros hacernos sentir seguros que tiene poder para cumplir todas sus promesas, de que todas las cosas logramos obstáculos a las enfermedades, y todas las cosas que pueden ocasionarnos y dañarnos, Él puede sacarnos de ese embrollo. Él tiene el poder suficiente. Él es la autoridad final suprema, que ordena, manda y se hace. Eso es, hermanos. Lo curioso está, cuántos días es el demoniado reído a las sinagogas. Este es un pasaje que muestra claramente de la falta de preparación en la predicación. Y que muchas veces, ahí en esa sinagogas, se exponían más otras cosas que la palabra de Dios. Ese es el gran detalle. No nos olvidemos jamás de eso. Ese demonio, ese endemoniado, habrá ido en muchas ocasiones, sábado tras sábado, y nunca se convirtió, sino hasta cuando expuso realmente el Señor Jesucristo sus mismas palabras. Con autoridad. Así cuando nosotros vayamos a una casa con otras personas, aconsejemos integralmente, no desde nuestra posición, no desde nuestra experiencia, sino desde lo que dice la Escritura. Y hablemos y meditemos y expondamos lo que realmente dicen en la Escritura. Solamente así vamos a transformar y cambiar vidas. Para terminar, cuando tenía 15, 16 años, había un hombre que no tenía la autoridad delegada como dueño o director de un colegio, sino que era su director. Él no tenía poder para decirle el colegio va a ser de esa manera. Sí, ya está todo. Pero todos, incluso la misma directora, la dueña, lo respetaba a él. Este hombre pasaba todos los días, lunes, todos los días, lunes, 45 minutos, a hablarnos ahí en el estrado, a toda secundaria. Él hablaba y hablaba. ¿Sabes? No me acuerdo de nada de lo que él dijo. La verdad, no me acuerdo de nada. Pero algo sí caló mucho. La forma como él decía las cosas, como él vivía, caló tremendamente. No necesitaba una vara o un piso, no necesitaba alzar la voz para imponer o demostrar la autoridad. Simplemente compararse nada más, todos se quedaban callados y quietos. Ni los más vagos ni los más intranquilos se atrevenían a decir la palabra simplemente callados nada más. Y cuando él llamaba a un alumno, pobrecito, los más intranquilos salían pero tristes. Ese hombre provocaba un respeto tremendo dentro de nuestro colegio. Y si era, era el director, era el subdirector. Nada más. Porque él vivía lo que tanto hablaba, lo que tanto predicaba. Constantemente se le veía estudiando. No tardábamos nuestro tiempo hablando de nuestras experiencias u otras cosas, sino las escrituras mismas. Exponjamos siempre a Cristo porque él es la autoridad final. Si expones a Cristo, transforma la vida de los demás. Y siempre el testimonio de vida tuyo, mío, de otros hermanos debe estar arraigado fuertemente en la palabra. Dios los bendiga, mis hermanos.